Ángel Acosta y Janiel Rivera dieron el peso para su próxima pelea de 10 asaltos, justo por encima del límite de peso mosca. Acosta, de San Juan, Puerto Rico, ex campeón de peso mosca junior de la OMB y aspirante a contendiente de la división mosca, pesó 112.8 libras, el segundo más pesado de su carrera. Rivera, un contendiente marginal de Manatí, Puerto Rico, también pesó 112.8 libras para el evento principal de Golden Boy Fainai en The Sun en el Fantasy Springs en Indio, California. La pelea es la primera para Acosta, quien ostenta récord de 23 victorias, dos derrotas, un empate y 21 knockouts. Desde que sufrió un knockout en el cuarto asalto ante el campeón de peso mosca de la OMB junto a Nakatani, en septiembre pasado en Tucson, Arizona, Acosta se vio obligado a lidiar con una nariz gravemente ensangrentada desde el primer asalto, hasta que ya no se le permitió continuar. La derrota rompió una racha de dos victorias consecutivas desde que subió al peso mosca, luego del final del reinado del título de peso mosca junior de la OMB de 18 meses. Acosta vive en Puerto Rico, pero ahora entrena en Indio bajo la tutela de Joel Díaz y los dos pasan su segundo campamento juntos para el evento principal de este jueves. Rivera, con récord de 18 triunfos, 8 derrotas, 3 empates y 11 knockouts, ha perdido 5 combates seguidos, incluido un knockout en el primer asalto a manos letales de Jesse Rodríguez en septiembre de 2020, más de un año antes de que Rodríguez capturara el título de peso gallo junior del CMB en febrero pasado. En su apertura más reciente, Rivera sufrió un knockout en el tercer asalto contra Saleto Enderson en febrero pasado en Alabama.